Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Que disfrute esta conferencia. O galinos CLINANNA EMAIL следva a visitar nuestro site en www.inteligenciadental.com Gracias por ver el video. 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 La enfermedad periodontal es una de las enfermedades orales más prevalentes y que representa un problema importante dentro de nuestra población. La extensión del daño de los tejidos periodontales, como les había mencionado, va a depender del tipo, la severidad y la duración de la injuria. Podemos en un inicio tener un defecto periodontal y posteriormente podemos tener la pérdida del reborde alveolar, únicamente en un solo diente o en un reborde alveolar por completo. Dentro de los procedimientos que nosotros vamos a hacer, podemos hacer regeneración tisular guiada o regeneración ósea guiada. Para este tipo de procedimientos nosotros utilizamos como base dos materiales regenerativos principalmente, los injertos óseos y las membranas. La recuperación puede resultar en una reparación que es una función restaurada parcialmente o idealmente lo que queremos lograr es una regeneración, la cual va a realmente restaurar completamente la función de los tejidos perdidos. Dentro de los materiales regenerativos les mencionaba que existen los injertos óseos. Existen diferentes tipos de injertos óseos. Existen los injertos que son sintéticos fabricados en un laboratorio, los genoinjertos que pueden ser de un origen porcino, un origen bovino o inclusive de un origen equino. También existen los aloinjertos que son de una misma especie, de un ser humano a otro ser humano, obviamente con un proceso de manufactura y de esterilización. Y también existen los autoinjertos, los cuales se han conocido como el estándar de oro en la odontología. Preferimos siempre para un defecto periodontal un autoinjerto de origen intraoral a uno de origen extraoral. También tenemos otro tipo de materiales regenerativos, los cuales son las membranas y las membranas pueden ser absorbibles o no absorbibles. Dentro de las membranas absorbibles tenemos que tener ciertos criterios para poder hacer una selección adecuada de nuestro material. Dentro de estos criterios para la selección, las membranas tienen que ser perfectamente biocompatibles. No deben de suscitar una respuesta inflamatoria por parte del huésped al momento de ser colocadas dentro de un defecto periodontal. También deben de ocluir perfectamente el ingreso de células que no queremos hacia la parte interna del defecto y excluir las células que no queremos en esa parte, puesto que no nos van a ayudar a la regeneración, como bien nos explicaba el Dr. Melcher hace algunos años. También tienen que tener la capacidad de mantener el espacio y tienen que mantener su configuración durante cierto tiempo para poder mantener este espacio durante el tiempo que es requerido para que debajo de la membrana la regeneración ósea pueda tener su lugar y el tiempo que se necesita. También el manejo debe ser suficientemente fácil y adecuado para que durante el procedimiento quirúrgico nosotros lo podamos colocar sin ningún tipo de problema y durante la cicatización que no vaya a suscitar algún tipo de problema en los tejidos blandos del paciente. También se debe de integrar perfectamente bien con el huésped. La membrana Creus Genoprotect es una membrana que es utilizada como barrera. Puede ser utilizada para contención de los injertos óseos durante los tratamientos de los defectos periodontales, es decir, regeneración tisular guiada, pero también durante los procedimientos de aumento de reborde o regeneración ósea guiada. Es una membrana de origen natural, es reabsorbible, no se necesita de un segundo procedimiento quirúrgico para eliminarla y no tiene un entrecruzado o un crosslink que sea químico. Va a ser producida a partir de colágeno porcino, utilizando procesos de manufactura controlados y estandarizados en facilidades en Estados Unidos bajo controles estrictos de estos mismos veterinarios. Es empaquetado en un recipiente doble, un blister se le conoce, y es esterilizado mediante gas de óxido de etileno. Dentro de las diferentes propiedades que contiene esta membrana Creos Genoprotect es que está compuesta de una red de fibras de elastina y colágeno porcino que van a estar altamente purificadas y entrelazadas. Y el diseño de esto es para proteger el espacio, como les mencionaba, del defecto óseo en la parte por debajo de la membrana, con la finalidad de favorecer un medio ambiente favorable para la regeneración ósea o la regeneración tisular guiada. Esto va a prevenir que las células que no deseamos se queden afuera y que las células que sí queremos permanezcan adentro y puedan favorecer un crecimiento óseo. Existen tres diferentes tamaños disponibles. La de 15x20, que sería un tamaño pequeño, la de 25x30, que es un tamaño mediano, y la de 30x40, que es un tamaño ya un poquito más grande. Generalmente nosotros debemos de tener siempre nuestro armamentario quirúrgico, una membrana y hueso por cualquier situación que se pueda llegar a presentar en el consultorio. Siempre hay emergencias, siempre hay situaciones que no estamos previniendo. Sin embargo, también es importante mencionar que debemos de hacer un diagnóstico antes de empezar nuestro tratamiento, con la finalidad de poderle proveer a nuestro paciente un mejor tratamiento y obtener obviamente mejores resultados. Dentro de las indicaciones para su uso tenemos varias indicaciones. Dentro de las indicaciones periodontales tenemos en defectos de la zona de la furcación de dientes multirradiculares. También en los defectos intraóseos alrededor de los dientes. También como rellenoso alrededor de los dientes o los implantes más bien que presenten perimplantitis y sobre la ventana lateral en aumentos de reborde con ventana lateral. En implantología lo podemos utilizar como en aumentos de reborde previo a la colocación de los implantes o simultáneo a la colocación de los implantes. También cuando queremos realizar un aumento de reborde localizado y en la preservación o reconstrucción del reborde albelar. Son algunas de las indicaciones en las cuales podemos utilizar este tipo de membrana. El tiempo. Debemos de permitir el curso natural de la regeneración debajo de la membrana que nosotros vamos a utilizar y la reentrada quirúrgica por lo tanto no deberá de ser realizada antes de 4 a 6 meses posoperatoriamente dependiendo un poquito de la configuración del defecto y también del injerto óseo que utilicemos. Pero generalmente de 4 a 6 meses es el periodo que está estipulado. Bueno, vamos a dividir nuestra plática en dos casos. Los casos periodontales y los casos de implantología. Vamos a ver primero los casos periodontales. Vamos a ver el primer caso que es un paciente masculino de 45 años de edad que presenta profundidades al sondeo a la exploración clínica en la zona de la furcación de un molar inferior hacia la parte de vestibular. Realizamos obviamente la fase 1 y la revaluación periodontal y posteriormente a esto vamos a realizar el desfridamiento y la regeneración tisular guiada. Aquí podemos apreciar la imagen clínica en la cual vemos un primer molar inferior que tiene una restauración de una corona completa y vemos que tiene cierto abultamiento hacia esta parte. Ligero enrojecimiento y un poquito de inflamación. Radiográficamente podemos observar que los tejidos interproximales están en buenas condiciones y en la zona de la furca podemos ver que tiene una cierta zona radiolúcida. A la exploración clínica introduciendo nuestra sonda de Neighbors que es la sonda por elección para poder explorar la zona de la furcación podemos observar que tenemos una furca grado 2 de la clasificación de Glickman en la cual sabemos que vamos a tener pérdida de hueso interradicular en una sola superficie, ya sea en vestibular o en lingual. En este caso se presentó por vestibular, sin embargo no presentaba sangrado. Y bueno, sabemos que una indicación para la terapia periodontal regenerativa es la involucración de la furcación en los dientes multirradiculares. Vamos a levantar nuestro colgajo mucoperióstico mediante una incisión intrasurcal y vamos a exponer quirúrgicamente nuestro defecto óseo. Vamos a eliminar completamente el tejido de granulación que se presenta en la zona de la furcación para poder tener una superficie limpia. Vamos a raspar y alisar la superficie radicular. Vamos a raspar también el hueso para obtener una superficie limpia y una superficie sangrante que nos pueda proveer un aporte sanguíneo y células. Y vamos a proceder a hacer el procedimiento de regeneración tisular guiada. Vamos a utilizar la membrana Creos Genoprotect, la cual vamos a recortar para lograr la forma que nosotros deseamos obtener y darle el tamaño también adecuado. Siempre recordando que, como se muestra en la imagen, las esquinas tienen que ser redondeadas para que no vayamos a lastimar a los tejidos periodontales. Vamos a hacer como si fuera una forma de un delantal para poder proteger la zona de la furcación y vamos a sostenerla mediante puntos de sutura, los cuales van a estar suspendidos hacia la parte de atrás por lingual del diente. Entonces colocamos la membrana de esta manera y vemos que la membrana se va a rehidratar en pocos segundos, ya sea con sangre o con suero, y se va a adherir muy bien a la forma del defecto. Vamos a ver otro caso en el cual es un paciente masculino de 60 años de edad con profundidades al sondeo en la zona de la raíz mesial de un molar inferior. Este diente ya tenía tratamiento de endodoncia. Posterior a la fase 1 periodontal y a la revaluación, igual proseguimos a hacer el desbridamiento y la regeneración tisular guiada. Podemos aquí alcanzar a ver el defecto periodontal que les mencionaba alrededor de la raíz mesial de este primer molar inferior. Igual levantamos nuestro colgajo muco perióstico, exponemos nuestro defecto y vamos a eliminar el tejido de granulación. Recordando que cuando nosotros hagamos nuestras incisiones no deben ser demasiado cerca del defecto, puesto que si no después el tejido se puede colapsar hacia esa parte. Debemos de tener por lo menos 2 a 3 milímetros de distancia entre nuestra incisión liberatriz y nuestro margen del defecto. Durante el tratamiento vamos a limpiar completamente la superficie radicular, al igual que la superficie del defecto óseo. Vamos a raspar y alisar cuidadosamente para poder eliminar todo el cemento reblandecido y necrótico que se encuentra sobre la superficie radicular. De igual manera que en el caso anterior, debemos de recortar la membrana para lograr la forma y el tamaño deseado y recordando que esto debe ser realizado con instrumentos estériles, con tijeras y pinzas estériles para no contaminar la membrana. Aquí podemos ver la silueta de la membrana y vemos que está anclada, igual que en el caso anterior, mediante puntos de sutura. Vemos que es resistente a la tensión, que no se va a desgarrar al momento en que nosotros la vayamos a fijar sobre la superficie del diente radicular. Y la red de fibras que posee la membrana va a proveer una barrera física para contener al material del injerto óseo por debajo en la zona del defecto y excluir el crecimiento de tejidos blandos adyacentes durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para permitir la regeneración debajo de esta membrana. Sabemos que la membrana se reabsorbe más o menos durante un periodo de 6 a 8 semanas mediante un proceso de degradación enzimática. Vemos aquí entonces la silueta de donde nosotros colocaríamos la membrana y vemos estos 2 milímetros que nosotros tenemos de periferia, entre donde están los márgenes óseos y la membrana, la cual va a estar en íntimo contacto con nuestra pared ósea, la cual le va a proveer un aporte sanguíneo y también le va a dar cierta estabilidad para que la membrana no se esté moviendo. Entonces el hueso es una parte de la estabilidad y los puntos de sutura son otra parte de la estabilidad. Vamos a reposicionar nuestro colgajo en sentido coronal, vamos a suturar con una sutura de bicril reverso cortante y lo vamos a cerrar libre de tensión. Esto nos va a ayudar a que no vayamos a comprometer el aporte sanguíneo durante la cicatización al área del defecto. En este tercer caso periodontal vamos a ver es un paciente masculino de 48 años de edad con profundidades al sondeo por lingual y un molar inferior. Es muy similar al caso anterior pero para que puedan ver que la membrana puede ser fijada tanto por vestibular como por lingual. Igual posterior a la fase 1 se realizó la revaluación y se decide hacer el procedimiento de desbridación y regeneración tisular guiada. Levantamos el colgajo, en este caso igual con incisiones intracurcales hacia lingual puesto que aquí es donde presentábamos el defecto periodontal. Limpiamos la superficie radicular limpiamos el defecto óseo cureteamos para eliminar todo el tejido de granulación y vamos a colocar nuestro halo injerto dentro del defecto. Lo que vamos a hacer es recortar la membrana vamos a fijar la membrana hacia lingual después la vamos a elevar vamos a colocar nuestro injerto óseo y posteriormente vamos a regresar la membrana a su lugar la vamos a empaquetar por decirlo de alguna manera y posteriormente vamos a desplazar nuevamente nuestro colgajo en sentido coronal y vamos a suturar ya sea con puntos simples o con puntos suspensorios. Aquí acabamos los casos de regeneración tisular guiada y vamos a comenzar con los casos de implantología. El primer paciente que vamos a ver es un paciente masculino de 37 años de edad que refiere a molestias en un molar superior. Vamos a mandar a hacer un análisis tomográfico puesto que no es suficiente el análisis radiográfico para poder realmente ver la extensión del daño que vamos a presentar. Tomográficamente entonces vamos a observar gran pérdida ósea alrededor de la raíz de este molar superior así como una comunicación con el seno maxilar. Y vamos a ver que a consecuencia de esto la membrana del seno maxilar la membrana de Schneider se encuentra inflamada. Radiográficamente entonces vamos a ver este engrosamiento redondo de la membrana de Schneider que está relacionado con este primer molar superior. Tomográficamente vamos a hacer un análisis y con este cortes agital que podemos nosotros ver a través del programa de Nobel Clinician podemos ver que tenemos nuestro primer molar superior la pérdida ósea en la zona de la furcación y alrededor de la zona del primer molar hacia la raíz mesial. Vamos a ver también que a consecuencia de esta infección dental vamos a tener este engrosamiento o esta inflamación de la membrana de Schneider. Vamos a proceder con el tratamiento en el cual eliminamos la restauración existente hicimos la extracción del diente cureteamos perfectamente bien el alveolo y levantamos un colgajo muco perióstico para poder observar todo lo que nosotros queremos ver y queremos corregir. En esta imagen lo que podemos ver en esta raíz mesio vestibular es la comunicación que se presenta hacia el seno maxilar es una comunicación en la cual todavía alcanzamos a ver una porción de la membrana de Schneider la perforación o la comunicación es pequeñita lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a recortar nuestra membrana y vamos a hacer como si fuera un cucurucho lo cual vamos a meter dentro de esta raíz para que el material del injerto óseo no se vaya a proyectar hacia la parte del seno maxilar las otras raíces están en buenas condiciones entonces vamos a colocar un fragmento de la membrana como les mencionaba en el ápice siguiendo la comunicación con seno maxilar después vamos a proseguir a colocar nuestro injerto óseo dentro de nuestros alveolos y posteriormente vamos a colocar la segunda parte o otro fragmento de la membrana encima de nuestro reborde alveolar no hay una orientación sugerida por la parte de la distribución de la colocación de la membrana no tiene derecho ni tiene revés se puede colocar de ambos sitios la membrana va a estar diseñada para proteger el espacio del efecto óseo con la finalidad de favorecer el crecimiento óseo la regeneración ósea por debajo de la membrana vemos como se hidrata perfectamente bien la membrana como se adapta y vamos a desplazar entonces en sentido coronal nuestro colgajo mucoperióstico con la finalidad de poder hacer un cierre primario de nuestra herida vamos a esperar seis meses después de nuestro procedimiento quirúrgico inicial durante el cual va a cicatrizar nuestra herida en esto sabemos que existen cuatro pasos el cual primero vamos a ver una hemostasia de la herida posteriormente una fase inflamatoria posteriormente una fase de proliferación de las células osteogénicas y posteriormente una remodelación de los tejidos o una maduración posterior a estos seis meses entonces vamos a tomar una nueva tomografía para poder entonces hacer la colocación de nuestro implante en el sitio ya regenerado posterior a estos seis meses igual tomamos una nueva tomografía y en este caso en un corte axial vamos a apreciar la zona regenerada podemos ver que se preservó perfectamente bien el contorno de los tejidos óseos y esto también fue mediante el programa Nobel Clinician durante la cirugía igual hacemos una incisión horizontal sobre el reborde y trasulcar alrededor de los dientes y seis meses después de la cirugía inicial podemos ver las dimensiones que va a tener nuestro reborde alveolar la membrana fue completamente reabsorbida mediante un proceso de degradación enzimática como les había platicado y como tal es una membrana que es biodegradable no necesitamos hacer un segundo procedimiento quirúrgico para hacer su eliminación sin embargo si necesitábamos hacer un segundo procedimiento para colocar el implante posiblemente pudimos haber hecho el procedimiento de una forma flapless pero queríamos ver las dimensiones que teníamos y poder tomar esta fotografía para mostrarles y bueno debemos de permitir cuatro a seis meses como les había mencionado también anteriormente para que el hueso por debajo pueda remodelarse y pueda madurar de forma adecuada para recibir entonces un implante el segundo paciente que vamos a ver es un paciente masculino de 65 años de edad que refiere a molestias en un molar inferior y sus molestias principalmente es que refiere movilidad radiográficamente y tomográficamente vamos a observar que tiene gran pérdida ósea alrededor del molar así como perforación en un fragmento en la pared lingual cerca del alveolo el paciente llega a consulta con esta radiografía panorámica inicial en la cual podemos apreciar este defecto alrededor de este segundo molar inferior vamos a tomar una radiografía panorámica puesto que sabemos que tienen un poquito mayor de certeza que las radiografías panorámicas sin embargo aún no tenemos información suficiente por lo tanto mandamos a hacer la tomografía en la tomografía en este corte sagital podemos observar que tenemos aquí el diente y toda la inflamación y toda la infección que nosotros vamos a tener alrededor de este diente aquí se puede observar la comunicación que tenemos hacia el lingual y en una imagen posterior se observa un poquito con más detalle podemos ver que bueno sabemos que si nosotros realmente nada más hacemos la extracción sin hacer la preservación del alveolo vamos a tener una cicatrización muy complicada y vamos a tener pérdida de la tabla ósea tanto vestibular como lingual entonces como nosotros conocemos los eventos que ocurren posterior a la extracción dental y las consecuencias que esto genera en el volumen del hueso vamos a hacer un procedimiento de preservación de alveolo y siempre que nosotros hagamos un procedimiento de extracción debemos de tener en mente este procedimiento de preservación de alveolo siempre se deben de manejar los principios estériles de la membrana y vamos a colocar entonces nuestro injerto óseo y vamos a colocar nuestra membrana la cual va a sellar perfectamente la perforación lingual y va a reconstruir también la tabla ósea vestibular igual vamos a esperar seis meses para tomar una nueva tomografía mientras los tejidos remodelan y maduran posterior a los seis meses tomamos nuestra nueva tomografía y en este cortexial podemos observar el gran volumen que nosotros obtuvimos en esta zona regenerada también podemos observar la gran calidad del tejido que fue regenerado posteriormente a esto realizamos la colocación de nuestro implante y está en vías de ser rehabilitado podemos entonces aquí observar igual el volumen que obtuvimos y vamos a simular entonces la colocación del implante y vamos a ver que no tenemos ninguna complicación para poder colocar un implante de un diámetro y una longitud estándar de 4.3 por 10 milímetros de diámetro y podemos ver aquí la comparación entre el corte inicial donde podemos aquí observar la perforación hacia el ingual que les mencionaba y la zona regenerada seis meses después de la cirugía inicial entonces podemos ver los grandes resultados que obtuvimos se colocó entonces el implante y como les mencionaba está en vías de ser rehabilitado el siguiente caso que vamos a ver es un paciente femenino de 39 años de edad que refiere molestias en un molar inferior radiográficamente y termográficamente vamos a observar que tenemos involucración de la furcación tenemos también una lesión en el periápice de ambas raíces y posiblemente estemos presentando una perforación o una fractura no alcanzamos a percibir adecuadamente qué es lo que es hasta hacer un análisis más completo la paciente llega a nuestra consulta y lo primero que hacemos es sondeamos a nuestro paciente y tomamos también una tomografía con la sonda como medio de contraste podemos entonces aquí observar esta defecto en la furcación que tenemos y una ligera lesión únicamente aquí se observa en la raíz mesial tomamos entonces la tomografía y podemos observar que en la raíz mesial tenemos esta lesión periapical en la zona de la furca vamos a tener esta perforación o esta fractura y vamos a tener también involucración de la furca vamos a tener pérdida ósea en este sentido en la raíz distal radiográficamente no lo podíamos observar sin embargo tomográficamente podemos ver una lesión periapical por lo tanto se decide extraer este diente de forma atraumática o tan atraumáticamente como sea posible vamos a levantar un colgajo mucoperióstico con la finalidad de exponer nuestro defecto óseo vamos a eliminar completamente nuestro tejido de granulación y vamos a eliminar de igual manera nuestras lesiones periapicales vamos a rellenar nuestro defecto óseo con un material injerto óseo un halo injerto podemos ver aquí el tamaño de las partículas y posteriormente vamos a colocar nuestra membrana la cual ya sabemos que tiene gran resistencia a la degradación y por lo tanto nos va a proteger durante un tiempo prolongado la zona del injerto para que ésta pueda madurar de forma adecuada la membrana creosa es altamente hidrofílica como podemos ver aquí se adaptó perfectamente bien con la sangre del paciente y va a retener su integridad estructural en medios ambientes húmedos posteriormente para finalizar vamos a desplazar nuestro colgajo en sentido coronal y vamos a cerrar nuestra incisión libre de tensión con la finalidad de no comprometer el aporte sanguíneo al área del defecto posteriormente colocamos un provisional y igual estamos en proceso de cicatización para poder hacer la colocación de nuestro implante el siguiente paciente es un paciente femenino de 42 años de edad que refiere también molestias en un molar inferior vamos a hacer la exploración clínica y va a presentar profundidades al sondeo de 15 milímetros en la zona de la furca previo a la fase 1 radiográficamente también vamos a poder observar pérdida ósea así como resorción radicular en la raíz mesial y tomográficamente vamos a observar la lesión y la extensión de la lesión en sentido tridimensional entonces en las fotografías iniciales nosotros podemos observar que en este primer molar inferior vamos a tener un abultamiento y sangrado al sondeo al momento de nosotros retirar nuestra sonda tenemos una profundidad del sondeo de 15 milímetros en esta parte que cuando nosotros sobreponemos la sonda podemos ver cuánto es todo el tejido que nosotros hemos perdido por debajo del tejido blando vemos una radiografía periapical en la cual podemos nosotros observar que tenemos gran pérdida ósea una furca involucrada y la resorción en la raíz mesial que les platicaba este diente es un diente que tiene un pronóstico sin esperanza por lo tanto tiene que ser extraído y la paciente no quiere un puente fijo entonces le vamos a proponer hacer la preservación de alveolo y posteriormente hacer la colocación de un implante dental mandamos a hacer la tomografía el cual fue analizado con el programa Nobel Clinician y podemos observar de igual manera pero con mayor precisión la pérdida ósea de la lesión que presentamos en la raíz mesial vamos a observar en la zona de la furca que también tenemos gran pérdida ósea así como pérdida de parte de la tabla vestibular que posteriormente vamos a ver en la imagen también en la raíz distal también tenemos pérdida ósea y tenemos esta lesión periapical podemos también en el programa trazar nuestro transcurso o nuestro camino por donde va a pasar el nervio y vemos que tenemos una distancia adecuada entonces no va a estar comprometido este aspecto aquí es la página donde nosotros vamos a trazar el camino de nuestro nervio en una imagen panorámica y vemos que la lesión periapical alrededor de la raíz o de las raíces del primer molar ya inclusive están afectando al premolar por lo tanto una de las primeras cosas que hacemos es la fase 1 en la cual vamos a ver que se disminuye un poquito la inflamación también el conteo bacteriano y también vamos a realizar el tratamiento de conductos de este premolar posterior a la fase 1 vemos que se contrajo un poquito el tejido ya no está tan abultado y ahora tenemos una bolsa periodontal de 11 milímetros vamos a realizar entonces la extracción del diente vamos a hacer la sección del diente para poder eliminar dos fragmentos de forma tan traumáticamente como sea posible vamos a eliminar completamente la lesión y vamos a hacer la preservación del alveolo aquí podemos observar la resorción radicular que observamos tanto tomográficamente como radiográficamente vamos a colocar la membrana genoprotect la cual nos va a proveer una barrera física para contener el material del injerto óseo dentro del sitio del defecto esta es la porción de la tabla vestibular que veíamos en la panorámica que estaba destruido y este era el defecto que nosotros observábamos alrededor de las raíces de los dientes la aplicación de Creo siempre deberá de ser en conjunto con un material de injerto óseo el cual nos va a mantener el espacio y va a proveer la regeneración ósea que nosotros queremos lograr si la herida no puede ser correctamente cerrada por primera intención vamos a tener un efecto secundario no deseado el cual va a ser una degradación acelerada de la membrana y por lo tanto vamos a perder este efecto de membrana durante un tiempo más corto de lo que nosotros realmente queremos con esto podemos ocasionar en algunas ocasiones no siempre obviamente que hay una infección bacteriana en la zona del defecto vamos entonces nosotros en nuestro caso a desplazar el colgajo en sentido coronal no siempre tenemos que hacer incisiones liberatrices nos podemos extender más hacia mesial y hacia distal hacer una liberación perióstica y desplazar nuestro colgajo en sentido coronal con el fin de darle un cierre primario libre de tensión vemos aquí una imagen radiográfica en la cual vamos a observar el relleno del material del injerto óseo y vamos a ver que vamos a permitir la cicatización durante un periodo de seis meses para hacer la colocación de nuestro implante posteriormente vamos a ver un paciente masculino de 47 años de edad que presenta un implante dental ya colocado y ya rehabilitado en un central y un espacio de entuló contiguo en el sitio de un lateral esto es la consecuencia de un traumatismo que el paciente nos refiere que sufrió hace algunos años a la exploración clínica va a presentar un reborde angosto y queremos saber realmente qué tan angosto es si podemos hacer la colocación de un implante simultáneo con la regeneración ósea guiada o si primero tenemos que hacer un aumento de reborde esperar un tiempo y después hacer la colocación del implante la tomografía y el programa novel clinician nos van a ayudar a poder llegar a este diagnóstico para poderle entonces dar a nuestro paciente un buen tratamiento y un buen pronóstico a largo plazo tomográficamente también vamos a observar que tenemos una lesión intraósea en la zona del lateral como pueden observar en esta parte y el implante como ya les comentaba ya rehabilitado podemos también con el programa tomar medidas qué tan ancho es nuestro reborde en sentido sagital en la parte coronal vemos que tenemos 3.7 milímetros y en la parte más basal tenemos 8.1 milímetros entonces sí podemos hacer la colocación de nuestro implante haciendo también un aumento posterior a la colocación del implante podemos medir nuestro ancho y también podemos medir nuestro largo tenemos más o menos 16 milímetros de largo entonces podemos colocar un implante de una longitud estándar de 13 milímetros sin ningún problema vamos a simular entonces la colocación de nuestro implante sabiendo entonces que el implante es la parte en azul y el margen de seguridad que nos provee la compañía es esta parte que nosotros vemos en amarillo vemos que tenemos un buen margen de seguridad entonces como les mencionaba podemos hacer la colocación de nuestro implante y vemos en esta imagen tomográfica que es como si fuera una panorámica como vamos a simular nuestra cirugía vamos a proseguir entonces a hacer el tratamiento ese es el día de la cirugía podemos ver el implante rehabilitado que les mencionaba y podemos ver que tenemos cierta pérdida ósea y pérdida de la papila hacia mesial podemos ver también que tenemos una recesión en la zona del canino vamos nosotros entonces a levantar nuestro colgajo con una incisión vertical liberatriz hacia la zona de distal del canino vamos a levantar completamente nuestro colgajo mucoperióstico vamos a eliminar la lesión completamente que nosotros presentábamos dentro de nuestro hueso y vamos a ver que clínicamente va a corresponder a lo que tomográficamente veíamos las medidas que nosotros tenemos es un reborde como les platicaba angosto sin embargo si nos permite hacer la colocación del implante la lesión intraósea fue tomada completamente y fue mandada a análisis histopatológico vamos entonces nosotros a hacer la planeación de la colocación de un implante novel active de 3.5 milímetros de diámetro por 13 milímetros de longitud y vamos nosotros entonces a colocar nuestro implante lo vamos a anclar únicamente en la parte más coronal y en la parte más apical la parte de en medio va a estar en la parte donde estaba la lesión intraósea que les mencionaba y posteriormente a colocar nuestro implante vamos a perforar nuestra membrana creos con una perforadora de dique de hula estéril para nosotros entonces poder anclar la membrana ayudándonos de un tornillo de cicatrización o un tornillo de cierre en este caso y vamos a ver que nos va a proveer la membrana excelentes propiedades de resistencia mecánica colocamos entonces nuestra membrana la cual va a estar anclada con este tornillo tapa vamos a levantar nuestra membrana y la vamos a reflejar hacia lingual o hacia palatino por debajo de ella vamos a rellenar nuestro defecto óseo y vamos a sobrellenar este defecto con nuestro material injerto óseo en este caso un halo injerto y posteriormente vamos a volver a regresar nuestra membrana hacia vestibular y en algunas ocasiones cuando nosotros hacemos este tipo de atrapamiento de la membrana puede surgir este tipo como de pues de dobleces en la membrana y podemos aflojar un poquito el tornillo vamos a alisar nuestra membrana para que tengamos una mejor adaptación y posteriormente lo apretamos un poquito más las propiedades mecánicas de la membrana nos permiten que pueda ser fijada con la finalidad de evitar su desplazamiento durante la fase de cicatrización si nosotros llegáramos a tomar una radiografía en este momento vamos a ver que la membrana ocupa cierto espacio entonces en la radiografía veríamos que el tornillo tapa no está bajando completamente sobre la superficie del implante pero sabemos que es porque esta membrana ocupa un espacio y está siendo pellizcada por decirlo de alguna manera en este momento posteriormente vamos a hacer igual un cierre primario de nuestra herida libre de tensión y vamos a colocar entonces un provisional que no esté generando presión sobre la zona de la herida para que entonces pueda cicatrizar de forma adecuada vamos a permitir un tiempo de cicatrización de 4 a 6 meses dependiendo de la estabilidad que nosotros obtuvimos con nuestro implante en este caso por la gran regeneración que nosotros hicimos preferimos un tiempo de cicatrización convencional de 6 meses vamos a esperar entonces para poder hacer una nueva tomografía y poder hacer la rehabilitación de nuestro paciente vamos a ver otro paciente el cual es un paciente femenino de 35 años de edad que nos refiere a descoloración en un central superior y obviamente una molestia estética por parte de este paciente al momento de sonreír tomográficamente vamos a observar que un mismo diente va a presentar tres problemas diferentes en las radiografías periapicales podemos observar que tenemos un diente que es tratado con endodoncia y que tiene una lesión periapical en esta zona de aquí tomográficamente vamos a ver en un corte axial que en la parte más coronal vamos a ver el primer problema que es esta perforación que tenemos hacia la parte vestibular del diente yéndonos un poquito más hacia abajo en este mismo corte axial vamos a ver que vamos a tener una ausencia de la tabla vestibular a nivel coronal la cual va a estar obviamente relacionada con la perforación endodóntica en una parte un poquito más apical en el mismo corte vemos que el proceso alveolar está en buenas condiciones y un poquito más apical tenemos el tercer problema el cual es la lesión periapical que presenta este diente tratado endodónticamente por lo tanto tenemos como les mencionaba un diente con tres problemas diferentes una perforación en la parte más coronal pérdida de la tabla vestibular en la parte del medio y una lesión periapical en el ápice aquí podemos ver entonces en este corte sagital dos de los problemas que tenemos la perforación coronal y la lesión periapical podemos también como les mencionaba con el programa medir las dimensiones que nosotros tenemos de esta lesión y vamos a también medir cuánta es la pérdida de la tabla vestibular que nosotros presentamos sabemos que hay una clasificación sagital de los alveolos del doctor Khan en el 2011 y nuestro paciente está en un tipo 4 el cual nosotros sabemos que por lo menos dos terceras partes de la raíz del diente están en contacto con la tabla vestibular y la tabla lingual de nuestro proceso alveolar por lo tanto esto es considerado como una contraindicación para la colocación de un implante inmediato y si nosotros hiciéramos la simulación de la colocación de un implante para poderle explicar a nuestro paciente un poquito mejor y que entienda más nosotros le vamos a enseñar que si nosotros hacemos la simulación de este implante y que si nosotros conocemos que lo amarillo es el margen de seguridad que debemos de tener no contamos con esta suficiente distancia para poder colocar un implante con una situación favorable y también le podemos explicar a nuestro paciente que no tendríamos suficiente hueso en la parte apical para poder nosotros anclar nuestro implante por lo tanto decidimos hacer un procedimiento de extracción y preservación de alveolo reconstruirlo y posteriormente hacer la colocación del implante vemos entonces la foto el día de la cirugía con la descoloración que nos refería nuestro paciente lo cual obviamente le molestaba estéticamente y vamos a ver la extracción del diente en la cual podemos apreciar esta perforación hacia la parte vestibular de nuestro diente vamos a hacer entonces la extracción y vamos a medir realmente cuál es la distancia que nosotros tenemos entre nuestro margen gingival y nuestra tabla ósea que en este caso fue de 6 milímetros vamos a tener entonces esta de licencia en la tabla ósea vestibular vamos a colocar entonces materiales de injerto óseo dentro de nuestro dentro de nuestro alveolo para favorecer la cicatización de este proceso alveolar y que posteriormente podamos colocar un implante para poderle devolver la sonrisa a nuestro paciente vamos a levantar un colgajo mucoperióstico de espesor total hacia la parte palatina pero vamos a hacer una cirugía flapless únicamente creando un túnel hacia la parte vestibular con la finalidad de no comprometer nuestros tejidos blandos hacia vestibular vamos a recortar entonces nuestra membrana al tamaño que nosotros queremos vamos a redondear las orillas y vamos a darle la forma que nosotros queremos vamos entonces nosotros a crear un túnel mediante instrumentos pequeñitos hacia la parte de vestibular vamos a introducir entonces la membrana como podemos ver aquí en vestibular vamos a rellenar nuestro alveolo con un alvo injerto y posteriormente vamos a reposicionar nuestra membrana creos hacia la parte de palatino una vez que ya esté relleno nuestro alveolo y vamos a tomar un injerto de tejido conectivo de la parte del paladar para entonces poder nosotros también devolverle al paciente estencia queratinizada que le hace falta vamos entonces a tomar el injerto de tejido conectivo lo vamos a posicionar por encima de la membrana y con esto vamos a dar un cierre primario de la herida posteriormente vamos a colocar nuestros puntos de sutura vamos a colocar un punto en cruz para realmente deprimir bien y poder contener nuestro injerto nuestro membrano y nuestro injerto de tejido conectivo y vamos a poner unos puntitos simples en la zona de las papilas cerramos igual con una sutura de vilcril 4-0 reverso cortante posteriormente vamos a colocar nuestro provisional y vemos que no va a tener demasiada presión sobre nuestro proceso que esté en cicatrización y vamos a dejar que esto cicatrice vamos a tomar una nueva tomografía para posteriormente hacer la colocación de nuestro implante y vamos a ver un último caso el cual es un paciente femenino de 48 años de edad que refiere aumento de volumen en un canino superior radiográficamente observamos que la paciente tiene una lesión hacia mesial y aquí podemos observar este absceso que presenta nuestro paciente obviamente el paciente presenta con dolor se presenta como una emergencia y no hubo tiempo realmente de tomar una tomografía hacemos entonces una cirugía exploratoria para ver qué es lo que está sucediendo por aquí abajo y podemos observar como les mencionaba radiográficamente la lesión que está hacia mesial del canino al momento de nosotros levantar nuestro colgajo podemos observar que este diente presenta una perforación en la parte de mesial y también podemos observar aquí esta fractura que nosotros tenemos es como un desprendimiento completo de toda la parte vestibular de nuestra raíz hacia la parte de vestibular vamos a hacer entonces hacer la extracción de este diente puesto que ya no podemos hacer nada por él vamos a eliminar completamente todo el diente toda la lesión vamos a curetear nuestro alveolo y posteriormente vamos a colocar un injerto óseo dentro de nuestro efecto periodontal con la finalidad de regenerar completamente la forma de este proceso alveolar vamos a hidratar la membrana y en esta imagen podemos ver que cuando nosotros introdujimos la membrana para ver si teníamos un espacio y una forma adecuada rápidamente se va a hidratar con la sangre del paciente sin embargo no va a perder sus características ni sus propiedades físicas y se va a adherir muy bien a la forma del efecto vamos a proseguir entonces a hacer el procedimiento de regeneración ósea guiada vamos a ver que la membrana está siendo soportada por un material injerto óseo vamos a colocar la membrana y vamos a colocar un punto de sutura que vaya desde el periósteo hacia el colgajo en la parte de palatina vamos entonces nosotros con la misma sutura a mantener la membrana dentro de su lugar y posteriormente vamos a desplazar nuestros colgajos en sentido coronal e de igual forma esperar a que haya el tiempo suficiente de cicatrización para poder hacer la colocación de nuestro implante posteriormente bueno dentro de los cuidados posoperatorios que nosotros debemos de tener al momento de utilizar esta membrana o cualquier otra membrana y cualquier material de regeneración es que tanto el paciente como la cicatrización del paciente deben de ser monitoreados le debemos explicar obviamente a nuestros pacientes los cuidados que deben de tener para que no vayan a lastimar el proceso de la cicatrización que nosotros queremos obtener si la membrana se llegara a exponer lo que vamos a tener es una dehiscencia la cual va a cicatrizar por sí sola en algunas semanas la remoción de la membrana usualmente no es necesaria sin embargo sabemos que cuando se expone al medio ambiente oral se puede degradar de una forma mucho más rápida en caso de que tengamos esta exposición de la membrana lo que se recomienda es lavarla con solución bactericida con la finalidad de eliminar o minimizar la contaminación bacteriana que pudiéramos llegar a tener en caso de que si necesitemos remover la membrana lo que debemos hacer es bajo anestesia local un pequeño procedimiento quirúrgico vamos a hacer una incisión vamos a levantar nuestro colgajo y únicamente vamos a eliminar el tejido que esté inflamado o que esté infectado el resto lo vamos a dejar que cicatrice por sí solo existen algunas contraindicaciones para el uso de esta membrana y básicamente es cuando los pacientes tengan alguna reacción alérgica o que sepan que tengan alguna reacción alérgica a los productos derivados de los porcinos también debemos de saber que esta membrana debe ser utilizada con un injerto óseo que nos va a mantener el espacio y no deben ser utilizados en zonas que tengan infección sabemos la importancia de la fase 1 y primero tenemos que eliminar o reducir la infección antes de poder hacer un procedimiento ya sea de regeneración tisular guiada o de regeneración tisular guiada como les mencioné el uso de este producto es sensible en pacientes que sean sensibles o alérgicos a los materiales derivados del porcino y también a los colágenos por lo tanto debemos de tener cuidado y debemos de tener precaución en pacientes que estén embarazadas o que estén en periodo de lactancia y también debemos de tener cuidado en pacientes que tengan una cicatrización reducida o alterada como puede ser en pacientes que tengan desórdenes metabólicos como puede ser la diabetes que estén bajo tratamiento de cáncer o que sean fumadores pesados y que no estén dispuestos a disminuir este hábito previo a la colocación de nuestros injertos y nuestras membranas y durante el periodo de cicatrización bueno como información extra esta membrana no es resterilizable únicamente la podemos utilizar esta única vez puesto que si nosotros intentamos resterilizarla esto va a conllevar a un deterioro de la membrana por las propiedades físicas que tiene y al momento de intentar volver a utilizarla no va a cumplir con su función biológica y vamos a perder prematuramente esta función de membrana o de barrera y obviamente debe ser utilizada con guantes y con instrumentos estériles muchas gracias muchas gracias por su atención que no va a cumplir con su función Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.